Soy judía, tengo 21 años y una vez me hicieron comentarios diciendo que me iban a hacer jabón haciendo referencia al holocausto. Soy musulmana, tengo 25 años y me han llamado terrorista más de una vez para descalificarme o burlarme. También me dijeron terrorista por llevar el hijab en el subte. Soy católico, tengo 22 años y cuando pasé de la primaria al secundario, algunas personas me decían ¿Cómo hacer a una secundaria judía? Soy judía, tengo 21 años y en el viaje de egresados del colegio secundario, un grupo de personas de otro colegio se disfrazaron de nazis. Soy musulmana, tengo 35 años y una vez estaba por dar un parcial de la universidad y la docente adjunta me llevó a un aula diciendo que me tenía que sacar mi hijab ya que alguien se había copiado así. Soy católica, tengo 23 años y una vez por decir que era religiosa practicante me trilaron de cuadrada y retrograda. Hola, mi nombre es Michelle, soy judía y pertenezco al Laboratorio de Diversidad Cultural y Religiosa Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Rocío, soy musulmana y pertenezco al Laboratorio de Diversidad Cultural y Religiosa Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, mi nombre es Santiago, soy católico, pertenezco al Laboratorio de Diversidad Cultural y Religiosa Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires. Como jóvenes argentinos y pertenecientes a comunidades religiosas decidimos formar el Laboratorio de Diversidad con el objetivo de generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo intercultural para sobre todas las cosas poder tener una comunidad mucho más libre de prejuicios y discriminación. Este proyecto que nació durante la pandemia en donde semana a semana en el marco de la dirección de derechos humanos de la legislatura porteña nos conocimos entre nosotros a nuestras culturas y nos encontramos con más similitudes que diferencias. Algo que de chicos nos enseñaron que era imposible entre civiles e incluso entre políticos. Todo esto nos hizo darnos cuenta de que teníamos las herramientas necesarias para romper con el status quo y conformar el laboratorio que cada día, cada semana nos hace crecer más y más como personas. Por más espacios de diálogo, por más trabajo en conjunto, por una ciudad libre de prejuicios, por más experiencias, por una unión estratégica, por más empatía, por más propuestas interculturales, por más comprensión. ¡Por el proyecto de diversidad!